Jolly llega a su casa un poco antes de lo normal con una mochila muy pesada de nada Hoy ya echaron de trabajo y no esperan nada más Entra por la puerta de atrás si sienten que hay ganas más Recorre la casa sin pensar Entra en su cuarto y no aguanta más y ahí está su amor con otra mina haciendo el dolor agarra el cuchillo y los cubillas sin dudar Y ahora que Jolly escapa de la ley Y ahora Jolly escapa de la ley En un juzga en 76 Ya no mira atrás Corre sin parar La ruta es un nuevo amor del pasado Ya se olvidó Y ahora Jolly escapa de la ley En un juzga en 76 Ya no mira atrás Corre sin parar Corre sin parar La ruta es un nuevo amor del pasado Ya se olvidó Y ahora Jolly escapa de la ley En un juzga en 76 Y ahora Jolly escapa de la ley En un juzga T supper 했어요 En un juzga En un juzga en un juzga en un juzga y luego Into stanza Y ahora Jolly escapa de la ley en un juzga Y ahora Jolly escapa de la ley yoorá y Gracias por ver el video.